Sigue el último pasajero a través de las pantallas de Chilevisión con estos equipos maravillosos Maipú, La Florida y Peñalolén Y a continuación se viene este juego que es monumental Son más de 6 metros de altura donde la destreza física y la concentración es fundamental Este juego se llama La Cascada Seidy, ¿de qué trata este juego por favor? En este juego, un participante por equipo tendrá que subir a la cima de La Cascada 5 patitos de uno por vez Quien logre la mejor marca de tiempo será el vencedor Tiene el máximo 2 minutos Son máximo 2 minutos Quien lo haga en menos tiempo es el ganador Ahí están los patitos absolutamente listos para sumergirse en el agua Y le vamos a preguntar a nuestras capitanas ¿A quién va a escoger cada una? Vamos a comenzar con la capitana del equipo verde Mi querida Fer, ¿a quién escoge usted? A Lucas A Lucas ¿Y por qué a Lucas? Porque es el mejor, está no siempre Y él puede, lo podemos todos porque somos los ganadores ¡Ay, ay, ay! ¡Lucas! ¡Lucas! Lucas representa a la comuna de La Florida Vamos a presentar, le vamos a decir a la capitana del equipo rojo de Peñalolén Iri, ¿a quién escoge usted? Al Diego Ahí está Diego ¡Diego! ¡Diego! Venga para acá, venga para acá Diego, por favor Venga para acá Diego Diego, ¿cómo estamos amigos? Joya Joya significa Bien Bien, perfecto Diego, te quiero contar lo siguiente Estábamos ahí en la mención comercial y se me acercaron y me dijeron ¿Sabes qué? Necesito, por favor, urgente tener que decirle algo a Diego Entonces, quiero, no sé quién es la persona Vale, ¿quién tiene que decirle algo a Diego? Aquí está la Fran, ven Fran La Fran Gracias ¿Qué es lo que se llama Diego? ¿Cómo pelado? ¿Se cortó el pelo? ¿Era pelado o rapado? No, pero le gustaban varias niñas. Ah, ya. Ah, como picaflor. Como picaflor, ¿ya? Sí, picaflor. Y nunca me había atrevido a decirle, pero... Ahora que estamos en la tele... Ah, ¿tú le quieres decir algo? Pero dígale, por favor. Dígale, Diego, Diego, Fran. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás nerviosa? ¿Estás nerviosa? Tranquila, tranquila. Déjate llevar por el momento. Diego, ¿usted está nervioso? ¿Está nervioso? ¿Está claro usted? ¿Está joya? Dígale, Fran, lo que quiera decirle a Diego lo tiene aquí. Frente a usted. Con las cámaras de televisión. Y con todo este público maravilloso. Y todo Chile observando. ¿Qué le quiere decir, Fran? ¿Qué le va a decir? O sea, que me gustan y de sí. ¡Qué amor, a la Fran! Diego, ¿tú le quieres decir algo a la Fran? Aquí el poder femenino está, pero más intenso que nunca. ¿Le quiere decir algo a la Fran? A mí también me gusta. ¡Ay! ¡A mí también me gusta! ¡Ay, amor! ¡Hay amor aquí! Esto, esto cómo culpina, digamos. La Fran le gusta a Diego. Dieguito, mira, pongan para acá. Yo sé que se quieren mirar mucho, entonces pongámonos así, mire, para que se des. Yo sé que se quieren mirar, quieren que esas miradas penetren de puro amor y puro cariño. Aquí está Fran. Aquí está Diego. Aquí está Diego. Yo solo quiero darte un beso y de cara no es mi mañana. Entonces, ¿cómo termina esto, Fran? Si a usted le gusta a Diego y a Diego le gusta a Fran, por favor. ¡Qué hermoso momento! ¡Qué lindo momento, Fran! ¡La felicito! ¡Venga! ¡Muy bien! ¿Qué pasó? ¡Traigo, traigo aquí! ¿Y a quién trae ahora? ¡La mamá y a Fran! ¿Pero qué pasó? ¡La mamá y a Fran que estaban viendo la tía! ¡No! ¡La mamá! ¡Tía, ¿cómo estáis? Ay, perdona, perdona, dale, verso. Tía, ¿cuál es su nombre? Karen. ¡Karen! ¡Karen! La Fran le había contado que le gustaba a Diego, ¿no? Sorpresa. ¡Sorpresa, sorpresa! ¿Y qué le pareció este acto de amor? Decirlo en la tele, frente a él, directa también. Valiente. Sí, valiente, sí, sí. ¿Le gusta a Diego como... No sé cómo... Perdona, pero en mi tiempo, qué ridículo. Bueno, es como yerno, ¿cierto? ¿Le gusta como yerno? Sí, está bien. Está bien, está bien. Está bien, me parece muy bien. ¿Le querés decir algo a la futura suegra? La quiero, tía. ¡La quiero, tía! ¡Qué ternura! Yo solamente voy a hacer una pregunta generacional. Solo una pregunta generacional. Porque lo que pasó acá, uno podría decir, ah, ya, entonces ahora estamos saliendo, ¿cierto? O pololeando. O pinchando. O pinchando. Ahora, ¿esto qué es lo que sería? No sé. ¿Qué nombre le ponen a esto? Diego, ¿qué nombre le quiere poner a esto? Lo iremos viendo. Lo iremos viendo. Fran, ¿esto le podríamos decir? ¿Cómo andar? ¿Cómo andar? ¡Perfecto! Entonces, podríamos decir que Diego y Fran están andando. ¡Pero qué bien! ¡Vamos, Fran! Entonces, ahora Diego tiene que ir a jugar. Después de esto, me imagino que va a ponerle toda la energía. ¡Felicidades! ¡Felicidades, Fran! ¡Bien! ¡Valiente! ¡Valiente! ¡Muy bien! ¡Muy lindo lo que hizo! Gracias, mi querida Fran. ¡Vaya por allá, por favor! Diego, después de esto... No me falle, ¿po, ah? No, voy a hacer lo que pueda. Voy a hacer lo mejor. Lo mejor. ¡Vamos! ¡Vamos, Dieguito! Y vamos a presentar, ¿por qué? Capitana del equipo azul. ¿A quién elige usted para la cascada? ¡A mi compañero Torres, obvio! ¡Al Torres! ¡Cómo vamos, Torres! ¡Vamos, Torres! ¡A hacer lo que usted sabe! ¿Por qué Torres? ¿Por qué Torres? Porque es un deportista este hombre profesional y le va a dar todo. ¡Es deportista, es deportista! ¡Ah, ya! ¡Ah, mi querida Seidy, la jueza! ¿Será el equipo azul? ¿Será el equipo verde o el equipo rojo el que comienza? ¡Usted me indica, mi querida Seidy, la jueza! Comienza el equipo verde, luego el equipo rojo y finalmente el equipo azul. Entonces, mi querido Lucas, comienza el juego de la cascada. ¡Ahora ya! ¡Vamos, Lucas! Lucas toma el primer patito. Ahí va subiendo. El hombre, ¡ay, él! Él es un deportista. Escala muy, pero muy bien. El equipo verde, el equipo verde lo apoya. ¡Dejen nomás el patito arriba! ¡Ahí está! El primer patito está listo. Mira, él tiene una forma de bajar. ¡Ah, pero ahí! Acomoda, acomoda, acomoda. ¡Baje con cuidado! ¡Ay, Dios mío! ¡Uy! ¡Uy! Me mojó a Beto también, me mojó a todos. Mojaron a todos, pero está bien. Está bien el agua, pero aquí. ¡Vamos! Segundo patito. ¡Dale, Lucas! Van 40 segundos. Lo importante hacerlo en menos de dos minutos. Lucas sube. Pon el patito número dos. ¡Déjalo, Lucas! ¡Déjalo, Lucas! ¡Perfecto! Lucas, esto es con tiempo. Vamos, Lucas. Lucas, él es muy cuidadoso a la hora de la bajada. Está bien. Es muy cuidadoso a la hora de la bajada. Pon el medio. Yo me gustaría, me gustaría un día subirme a la cascada para verla. Ahí está. Tírate, Lucas. Lo hace despacio, lo hace despacio, Lucas. ¡Tírate, Lucas! Él se toma su tiempo. Está bien. Con cuidado. ¡Ay! Con cuidado. Muy bien. Lleva un minuto 20 segundos. Vamos con el tercer patito. Lucas representando a la comuna de la Florida. Equipo verde. Sube, escala y va por el tercer patito. Atención. Tercer patito de la jornada. Los patitos quedaron arriba dándose un beso. Ahí está. Tercer patito. Muy bien, Lucas. ¡Vamos, Lucas! ¡Tírate! La Majo le dice, tírate. La Majo Glich le dice, tírate, hombre. ¡Tírate! Ahí está. Un minuto 54 segundos. Y van tres patitos. Tres patitos. Vamos por el cuarto. Tiempo. ¡Tiempo! Lucas, Lucas. Ahí está entonces mi querido Lucas. Logró. Tres patitos. Tres patitos en dos minutos. Atención porque ahora va el equipo rojo. Mi querido Diego. El hombre enamorado. El hombre que dice que está pila. El hombre que dice que está joya. El hombre que era pelado, pero ahora no es pelado porque es un hombre comprometido. Diego, querido. Diego, estamos preparados para esta competencia. Hay que hacer la escalada de esta cascada en menos de dos minutos y subir estos cinco patitos. Diego, ¿estamos listos? Vamos entonces. Comienza la competencia. Ahora ya. ¡Vamos! Ahí. Fran está muy atenta. La suegra también. La suegra también. Y Diego lo hace muy, pero muy bien. Diego, déjalo arriba, no vas. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cayó, cayó! No importa. Hay tiempo todavía. El equipo rojo va por su primer patito. Diego, representando a Peñalolén. Diego, déjalo ahí. Ahí está el primer patito de Diego. Por el medio baja Diego. Muy bien. Vamos, vamos, Diego. Vamos, Diego. Van con 36 segundos, mi querido Diego. Vale, vale. Está muy atenta en la tribuna. Junto a Chini, junto a Maxi, junto a Fran. Vamos por el segundo patito de esta tarde. En este juego, la cascada. Diego, más conocido como el joya, esperado. Vamos ahora por el tercer patito. Lleva un minuto, dos segundos. Ahí está, representando a Peñalolén. La barra. Su tribuna lo apoya. Su tribuna dice que puede llegar a ganar. Tercer patito. Vamos por el cuarto patito. La capitana. Está muy atenta la capitana. ¿Qué le dice la capitana? Vamos, Diego, dale. Vamos, vamos. Patitos. Ya superó al equipo verde. Un minuto veinti... No, un minuto treinta y cinco segundos. Ya va un minuto treinta y cinco segundos. Vamos, Diego. Le queda el último patito. El último esfuerzo. Ahí va subiendo. Lo va a lograr. Atención. Estira un poco el brazo y lo hace. Estira un poco el brazo y lo hace. Un minuto cincuenta en tiempo. Muy bien, Diego. Logró los cinco patitos en un tiempo de un minuto cincuenta y cuatro segundos. Perfecto. Justo. Justo, justo, justo. Ahora, Seidy, te escucho. Un minuto cincuenta y cuatro segundos. El equipo rojo. Exactamente. Un minuto cincuenta y cuatro segundos. El equipo rojo. Atención, equipo azul. Atención, Torres. Torres. Usted debe subir los cinco... Suélteme el pato. Suélteme el pato. Eso. Usted debe subir los cinco patitos en menos de un minuto cincuenta y cuatro segundos. Si lo logra, ustedes son los ganadores de esta competencia. Torres. ¿Se tiene fe, Torres? Lo va a lograr. Capitana, lo va a lograr. Obvio, toda la fe en él. Confío en él. Toda la fe en Torres. Torres. Llegó el minuto. Sube la cascada. Ahora ya. Vamos. Ahí está Torres. Representando a la comuna de Maipú. Torres. Uy. Torres bajó. Cayó de popín. Torres ahí con sus patitos. Torres. Parece fácil esta competencia, pero la destreza física es fundamental. La fuerza del agua de esta cascada es tremenda. Ahí Torres da un salto para lograr subir su primer patito. Ahí está Torres. Ya lleva 32 segundos. Torres, déjelo nomás. Si le llega el brazo, déjelo. Eso ahí. Vamos por el medio, mi querido Torres. Ahí baja. Muy bien, muy bien. Como un tobogán. La cascada debe hacerlo antes de un minuto 54 segundos. Torres sube. Torres lo quiere lograr. Torres es un deportista. Torres tiene buen estado físico. Y sube su segundo patito. Ahí cae el segundo patito. Y el agua inunda nuestro estudio. Franco. No, 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 no. Ok, ahí está la indicación. No subas hasta arriba. Y déjalo ahí, dice la tribuna. Un minuto 16 segundos. Vamos Torres. Vamos Torres. Tú puedes superar al equipo rojo. Tercer patito. Muy bien. Torres es alto. Puede ahí estirar el brazo. Va un minuto 30 segundos. Vamos con el cuarto patito de Torres. Representando a la comuna de Maipú. ¡Viva! Su capitana le dice, dale, dale, dale. Tú puedes, Torres. Franco está nervioso. Va por el cuarto patito. Falta uno. Falta uno. Vamos a ver si lo logra. Tiempo. Tiempo. Torres hizo todo lo posible. Pero el equipo ganador es el equipo rojo. Diego. Diego. Venga, pa' acá, Diego. Diego. El amor de Fran. La energía. La fuerza. Hizo que usted en un minuto 54 segundos lograra precisamente ser el ganador de la cascada. jueza, 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 ¿cuántos pasajeros sube el equipo rojo? El equipo rojo puede subir dos pasajeros. Dos pasajeros. Muy bien, amigo mío.